Otro funesto hallazgo ahora en la zona de Huehuetlán. Un hombre fue ejecutado de un tiro en la cabeza y abandonado en un terreno de la carretera Huehuetlán a San José del Aguacate. El varón de aproximadamente 37 años de edad presuntamente se dedicaba a realizar servicios de transporte público sin permiso y esta mañana fue localizado sin vida y con los ojos vendados a pie de carretera. El hallazgo lo realizó su hermano después de que el GPS de su celular indicó el sitio donde se encontraba el móvil. Hasta esa zona acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes acordonaron el sitio para que elementos de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias correspondientes.